y fortalecer desde el fomento empresarial hasta la vinculación institucional y el desarrollo de la vida. En un momento también incluye los aspectos relativos a la nueva actividad financiera y el mundo que de acuerdo a nuestro gobierno permitirá el programa del sistema y construir las bases para apoyar a los ciudadanos. Gracias por ver el video.